Hola amigos, soy Minnie Rosita, una rusa que vive en México y en este video voy a entrevistar a los novios mexicanos de mis amigas rusas y ucranianas. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre una novia mexicana y rusa? Ya, mujeres mexicanas, pónganse trucha porque ya nos están perdiendo ya. Nos gusta mucho la atención que tenemos de ellas. Es que las mujeres mexicanas no nos valoran. Es que creo que todavía son hogareñas, un tanto más que las mexicanas. Hombre, pónganse las pilas y busquen una rusa porque las mexicanas ya le están echando menos ganito. Más que nada le tienes que dedicar más tiempo a una rusa que a una mexicana. Y por eso ya vamos a ser un ajero. Todo es a mí hazme sentir bien, todo es yo hacia arriba, yo princesa, yo regalos, yo esto. Y congeniamos muy muy bien las rusas con los mexicanos. Yo particularmente tuve varias relaciones con diferentes chicas de diferentes países, ya que estoy viviendo en China. ¿Con cuántas? Varias. Y puedo decirte que si algo a mí me gusta mucho de las chicas rusas ucranianas es que creo que todavía son hogareñas, un tanto más que las mexicanas. Las chicas mexicanas tienen este nuevo concepto de feminismo que ellas todo lo pueden hacer, todo lo pueden ser. Y esa parte creo que me gusta mucho todavía de las rusas ucranianas. Esa parte me gusta, el ser un tanto gareñas. Bueno, iba a compartir un poco lo mismo. Coincido muchísimo con él porque la verdad es que es verdad. Aquí en México, las mujeres mexicanas generalizando, no diciendo que todas, han perdido un poco ese concepto en el que ya su prioridad no es tanto la casa como cuidar de su pareja, de su esposo, de su casa en general. Si tienen hijos de sus hijos, las mujeres mexicanas ya son un poco más liberales, un poco hasta más siesteras que los hombres en general. Toman hasta incluso más, les gusta más andar en el desmadre que los hombres. Y puedo decir, ahorita yo con mi esposa la verdad es que estoy muy contento porque sí veo mucho como vivíamos hace 30 años. Son más hogareñas, son más hacendosas, prefieren más estar como en la casa. Este, se va a escuchar a lo mejor un poco machista, pero no es así. Limpiando, cocinando, o sea, son un poquito más tradicionalistas, se podría decir. Y se puede decir que es un poco similar la cultura, o sea, no todo, pero en general englobando. La cultura mexicana con la rusa somos muy tradicionalistas en ambas culturas. Si te está gustando este video, no olvides suscribirse a mi canal, poner like y compartir este video. Bueno, ya sabes, ¿sí? ¿Qué te explico? Este, eso, pues bueno, es algo positivo para las rusas. Y algo también positivo es que, pues en general sus rasgos son también muy, muy bonitas. Generalizando también, por supuesto. También, no digo que no, las mexicanas, hay muchas mexicanas muy, muy hermosas. Y mucho más en Jalisco, en Jalisco yo creo que es uno de los estados donde hay más mexicanas más hermosas. Pero, generalizando, las rusas tienen unos rasgos, pues que para los mexicanos, pues es diferente. Y congeniamos muy, muy bien las rusas con los mexicanos. Bueno, yo siento que, pues más que nada le tienes que dedicar más tiempo a una rusa que a una mexicana. En general, para todo. Porque son más, o sea, las mexicanas son muy fijadas en los detalles, pero las rusas lo son más. Y bueno, aparte de este tema, siento que, pues las mujeres rusas son muy, muy independientes. O sea, si tú no lo haces, si te piden que hagas algo y no lo haces, ellas lo van a hacer, ¿no? Y lo van a hacer solas y se van a desaparecer dos días. Sí, pero van a enojarse. O sea, si tú no haces algo, ellas lo van a hacer y ellas lo pueden hacer completamente, ¿no? O sea, es algo que son muy, muy independientes, pues. Sí, bueno, pues coincido con todos mis compañeros. La verdad es que las mujeres, pues sí son rusas, son más hogareñas. Y por lo mismo esa cultura que ellas tienen, a lo mejor atienen un poquito más a su relación, a sus familias, a sus hijos, a sus novios. Tienen como más atenciones que una mexicana con sus esposos o novios. Este, y por lo cual, pues a nosotros nos cae como perlas. La verdad es que nosotros lo disfrutamos muchísimo. Nos gusta mucho la atención que tenemos de ellas. Y, pues, yo estoy casado con Lesa y hasta ahorita ha sido esa parte, pues, un amor conmigo. La verdad es que lo disfruto mucho. Elena, mi esposa, me cuida mucho porque en Rusia las mujeres, este, hay más mujeres que hombres entonces. Este, las mujeres en Rusia, no se puede decir que se pelean así a golpes. Digo, sí suele pasar, pero no es como que generalizando. Eh, pero sí, las mujeres rusas, por lo general, eh, cuidan más a sus hombres que las mexicanas. Aquí las mexicanas, la verdad es que no, no cuidan tanto a sus hombres porque los hombres son los que andan detrás de las mujeres. Mujeres mexicanas, pónganse trucha porque, este, ya, nos están perdiendo ya, nos están perdiendo. Es que las mujeres mexicanas no nos valoran. Bueno, a ver, hombres, pónganse las pilas y busquen una rusa porque, este, las mexicanas, este, ya le están echando menos ganitas. Pero no se las pidan la mini rusita, hagan su cochinito, dense una vuelta para allá, cabrón. Impórtenlas ustedes. Impórtenlas ustedes. Sí, claro. Sí, yo les puedo dar algunos tips, hago estos videos para que conozcan un poco más nuestra cultura, nuestras relaciones. Pero no soy gente de matrimonio, por favor. Ya no tengo más amigas solteras, como ven, todos están ocupados. Como somos más mujeres que hombres en Rusia, además nos cuidamos más. Nuestros hombres rusos ya son un poco vagos, perezosos y no quieren conquistar, echar ganas. Sí, y por eso ya vamos a los extranjeros. Además, otro punto, porque somos tan hongareñas, porque si ya hemos venido a vivir a otro país, a otro continente, obviamente para nosotros ya es muy importante. No es como, ay, pues termino las relaciones aquí y regreso. No, obviamente es un punto más para luchar por tu relación. Bueno, la única diferencia a mí en mi experiencia con unas mujeres mexicanas, al principio desde, no sé, yo creo que mis primeras experiencias tenían los mismos valores, y en esa generación de cuidar la casa, pero ahorita como por la globalización, por 20 mil cosas, están agarrando una actitud más europea, más parecida al español, a francesa, que me parece bien que es de independencia, pero es un poquito hacia presión del otro género. A mí no me importa, no pasa nada, pero es un poquito de, yo soy una mujer y yo merezco todo, que sí, pero es todo hacia mí. Es toda la balanza está dirigida a la mujer. Entonces, uno como hombre, si dices, claro, me interesa una persona, pero en qué momento una relación, para mí es de dos, se debe de hacer un balance, estas cosas sí me gustan, ¿no? Entonces, siento que la mujer en México, por lo menos en mi experiencia, y es porque también no es una con ninguna, todo es, a mí hazme sentir bien, todo es, yo hacia arriba, yo princesa, yo regalos, yo esto, y tú quedas totalmente, simplemente como un accesorio, cosa que a mí en la vida, para mí eso no es compartir, para mí eso no es llevar una relación. Entonces, por ese lado, no creo que todas, si hay mujeres, muy buenas mujeres por ahí, pero aquí, ahorita con mi situación, en mi pareja actual, llevo, nunca había durado tanto tiempo, y con ella ha sido genial. Siempre es, mira, esto sí me gusta, esto no me gusta. Hay cosas que no importa que te enojes, o que importa que estés de acuerdo, pero todo se comunica. Y hay mucha tensión en casa, de decir, ¿sabes qué? Yo puedo aguantar muchísimas otras cosas que sean celosas, o que en mi caso no es tanto, pero con el simplemente de la tensión, de cómo estás, un desayunito, hay muchas veces que no se puede, que no necesitas hablar demasiado, pero simplemente con una pequeña acción, a ti como hombre, te ayuda a seguir adelante, seguir. Si es que lo tuyo es trabajar y estar ahí en el sol todo el día, perfecto, pero vale la pena cuando regresas a casa y tienes pequeñas atenciones sobre ti, de cómo estás y te escuchan más. Acá, desde mi punto de vista con mexicanas, eres a mí, me tienes que conquistar, y tú tienes que decidir, o sea, yo tengo que decidir de los 20 hombres que tengo atrás, tú tienes que sobresalir y hacer tu esfuerzo. Yo no hago esfuerzo para nada, yo soy quien soy, y si a una le gusta, ok, si no, ni modo. Entonces, yo estoy muy contento ahorita con mi pareja rosa, by the way. Gracias. Me encabro mucho. ¡Vale! ¿Qué? 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 Lo bueno. No me USCIS TV.